de la ciudad de Manizales. Es difícil el arranque porque el agarre de las ruedas, el del chasis para imprimirlo sobre el asfalto de la pista grande de 400 metros, la derruta, mi querida Laura, ha quedado señalada otra vez con dificultad, pero ahí se impuso, mírelo, siempre de afuera hacia adentro el caldense que logró la mejor ubicación y al final logró el remate para conseguir la presea dorada. Fue una excelente estrategia que les da el resultado, además porque había dejado esa reserva de energía final para los metros finales de la última vuelta. Al tomar la curva ya tenía incluso esa posición de privilegio y exigía más al matinador bogotano que ya iba con lo justo, no lo podía creer. Las cosas resultan cuando se trabajan con tanto amor y con tanto esmero y es el rostro que el que nos demuestra obviamente lo que significa para él ser campeón nacional en esta prueba. Perfecto, amigos televidentes, estamos en cumplimiento de las pruebas finales del patinaje.